Maldad, rencor, avaricia, que estén. ¿Podemos hablar ya de una vez que tengo un talento innato para adivinar concursantes y lo único que me falla es la cadena y el programa? Si no sabes de qué te estoy hablando, el otro día subí un vídeo haciendo mi quiniela de los concursantes ideales para Gran Hermano VIP y resulta que algún que otro concursante de los que propuse yo para Gran Hermano VIP son concursantes confirmados de Masterchef Celebrity. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. Si habías visto esta lista y viste mi vídeo, dime qué te ha parecido que algunos de los concursantes que yo propuse ya estuvieran fichados para Masterchef. Les juro por mi vida que me muera, que yo no sabía absolutamente nada de los confirmados de Masterchef. Vamos, que a mí también me ha pillado de sorpresa saber que tengo una capacidad adivinatoria o que mi talento está desperdiciado en YouTube y yo tendría que estar haciendo casting por ahí para ver a qué famosos se llaman para los reality. Porque me he quedado un poco muerto, ¿no? O sea, Daniel y Yescas. ¿Cómo iba a saber yo que a este hombre lo iban a llamar para Masterchef? Si es que yo me lo saqué así, porque yo estaba buscando, por ejemplo, personas que estuvieron con personas que han ganado o que han estado en Gran Hermano VIP. Y me acordé que estuvo Laura Matamoros y de ahí saqué a Daniel. ¿En qué momento iba a saber yo que este señor iba a formar parte del reparto de Masterchef? Es que de verdad que soy... Ay, mira, de verdad. Jesulín Dubrique. Y yo sabía que Jesulín Dubrique no iban a tardar en rescatarlo para algún formato o algo, porque vamos, era un personaje muy jugoso, muy jugoso. Ha tenido una vuelta a los ruedos que yo... Yo no sabía que los toros, pues como yo soy antitaurino y todas estas cosas, no sabía que tenía tanto fan todavía estas cosas. O sea, ahí fueron todos a verlo, a ver cómo... Fueron todos a ver la corrida de Jesulín. Se dice así, ¿eh? Así que menos mosqueditos, milagritos. Bueno, en fin. Que se han confirmado los concursantes que tendrán en Masterchef Celebrity. Antes de nada hay que se emocionen y empiecen a preguntar. No, yo no comento Masterchef. Algo es un salseo puntual, algún día que me aburro y no tenga nada de lo que hablar. Puede ser, pero no. No, yo Masterchef no lo comento. Ya lo comenté una vez. Fueron cuatro horas de programa. Fue horrorosamente largo el vídeo. Y no, céntrate en los cotilleos, en los... Es que al final es un programa de cocina y las pruebas y todo el rollo hay que ponerme... Es un follón. Es un programa para disfrutar más que para resumir. Salvo que pase algo interesante. Bueno, hay varios concursantes. Entre ellos les voy a... Les voy a decir quiénes están confirmados, ¿vale? Me voy a guiar por la foto. Más bien que ustedes estarán viendo y les voy a decir quiénes son para que no se me líen mucho. También porque vamos... Poco sentido tiene. Bien, vamos a empezar por el... Ay, mierda. Esta no es. Es esta. Vale. La primera es Blanca Romero. Si no me equivoco, ¿no? Sí. Es que aquí falta gente, ¿eh? Aquí en esta... Oigan. No, mira. Esto no se hace. O sea, me han puesto una... Me han puesto una lista inacabada. Bueno, pues nada. Buscarme la vida ahora con otro artículo. Diez minutos. ¿Tenéis todos los nombres? Nada, ¿no? Bueno, pues nada. Tocando los cojones. Bueno, pues yo me sé los nombres de algunos. Bueno, la primera es Blanca Romero, que yo la conozco por física o química. Ya está. Es que no tengo más currículum de esta señora. El segundo es Eduardo Casanova, que era el niño de Aida. Y que luego se ha hecho un director de cine muy raro. Es una mezcla entre John Waters y Pedro Almodóvar, pero muy molona. Luego tenemos a Jesulindo Ubrique. Lo voy a decir porque es que yo, a los que le conozco, a los que no, ya iré a buscar quiénes son. Tenemos a Jesulindo Ubrique, torero, conocido por haber estado con... Belén Esteban. Lleva a todo el mundo racándose las vestiduras. Cuando digo esto. El ex marido de Belén Esteban. Luego tenemos a Tania Yaceras, que es una diva máxima. Que ha hecho siempre una campaña pro body positive. Y que la verdad me gusta muchísimo. Tenemos a mi amigo Jorge San. Que ya saben que yo, cuando fui a Ven a cenar conmigo, no lo dejé muy bien parado. Pero bueno, hay que darle una nueva oportunidad. Esta chica sí que no la tengo muy bien ubicada. La que tiene la manita en la barbilla. El de al lado es Daniel Illesca, que ya es quien les dije a ustedes que yo la había acertado. El de al lado pues tampoco me suena. Luego tenemos a Palito Dominguín, que es una diosa, una diva, una reina que desde superviviente yo la adoro. Toñi Moreno, que le como todo entero. La chavalita de abajo tampoco me suena mucho. Tenemos a Los Morancos, que a mi Jorge Cadával en concreto sí me cae muy bien. César con sus más y sus menos. Este señor, que siempre se me olvida el nombre. Y la chiquita del final, vale. Dice el periódico 10 minutos, el actor, guionista y director Eduardo Casanova, la actriz colombiana Laura Londoño. ¡Ah! Y es Laura Londoño, protagonista de Café con Aroma. ¡Jesú! Hija, pues como has cambiado, soy yo que... Vale, 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 vale. Los actores Jorge San y Miguel Diosdado, que es el otro chiquito que no sabía quién era. Las presentadoras Toñi Moreno, Diosa. Y Tania Yacera. Eh, pero Toñi, cariño, cuando alguien te diga que eres la ganadora de Masterchef de esta semana, no salgas de una tarta y le digas que es una persona maravillosa. Estate tranquila, eh. No te vayas a cabrear, si alguien te corta el rollo. Bueno, y Tania Yacera, diva máxima. La artista y modelo, Palito Dominguín, reina. Las modelos, Blanca Romero, que yo pensaba que era estricta. Y Sandra Gago, el modelo y creador de contenido, Daniel Illescas. Uno que ha acertado aquí, un humilde servidor. El jinete y jugador de Polo Álvaro Muñoz Scassi. ¿Ves tú? Es que lo confundí con Jacobo Hostos, pero creo que el Scassi no tiene OnlyFans. Pero bueno, la empresaria Genoveva Casanova. Joder, pues no puede tener un nombre más repipi, ¿no? Genoveva Casanova de todos los santos. Le ha faltado. El dodo humorista Los Morancos, formado por los hermanos César y Jorge. Y el extorero, Jesús Linke, extorero, si sigue toreando. Bueno, en fin. Se ciñen este año el antal de Masterchef Celebrity 8. Uno de ellos llegará a lo más alto de la competición. Bueno, pero esto ya lo sé. A ver, sé en qué consiste el programa. Las grabaciones de la gala han finalizado, por lo que es de esperar que la 1 estreñe la nueva temporada después de verano. En septiembre. ¿A que adivino cuándo? ¿A que adivino que después del 14? En fin. Se presenta en el festival de Vitoria, que se celebra en la ciudad la primera semana de septiembre. Donde asistirán los jueces y los concursantes, por lo que a continuación se espera que se estrene en la 1. De todas maneras, esto no coincide con un gran hermano, porque normalmente Masterchef, corríjame si me equivoco, ¿vale? Pero suele coincidir más bien con los lunes, ¿vale? Radio Televisión Española también tiene en marcha otra edición de Masterchef Junior. Lo que yo no entiendo de Televisión Española es que, vale, si yo me metiera ahora de lleno a comentar un reality de Televisión Española, que es una televisión que estamos pagando todos, los que están viendo este vídeo, la mayoría, estamos pagando esta tele. Porque yo no puedo coger las imágenes del programa, no te digo yo el programa entero, pero si a lo mejor un momento gracioso que dura unos 10-15 segundos, ¿por qué no lo puedo coger para hacer mi vídeo si es Televisión Pública? Creo que en teoría es de dominio público, y yo no quiero subir el programa entero, Dios me libre, pero subir unos momentazos, los mejores momentos, yo así sí que me animaría a comentarlo. Voy a mandar, no sé si... ya lo mandé y no me contestaron para lo del Grand Prix. Obviamente, ¿no? Pues no soy yo el rubio, si vamos, me hubieran contestado corriendo y me hubieran dado permiso además. Pero bueno, voy a intentarlo de nuevo con Masterchef, y si esta gente me da luz verde a escoger como 10 segunditos de una cosa, 10 segunditos, o sea, como coger momentitos y hacerme unos mejores momentos de cada gala, sí que me pondría a comentar el reality, si no me dan permiso para el uso legítimo por otra parte de imágenes, pues no me merece la pena, porque si no es un poco aburridillo. O sea, yo siempre he notado que a mis vídeos lo que le falta es meterle un poco de interacción de lo que estoy contando, porque al final soy yo contándote algo que ha pasado y tú tienes que guiarte de lo que yo te digo. Pero no puedo ponerte el extracto para ponerte en contexto. Entonces, en otros realities, como Gran Hermano, vale, guay, porque, bueno, son programas que luego esos extractos están en Twitter, pero en Masterchef pasan muchas cosas y a lo mejor hay algo que a mí me ha hecho gracia, porque ya saben que yo me río de hasta una mosca pasando por delante de la cara de alguien y yo estoy... O sea, yo estoy así todo el día y me gustaría un poco, la verdad, que me dieran esa libertad creativa, que entiendo que a lo mejor no puede ser por rollos de exclusividad y tal, pero siendo la televisión pública yo espero un poco de comprensión y de que, bueno, de que me den un poquito de... ¡Ay, mira, Rufián! ¿Qué hace este señor aquí? Si estoy hablando de Masterchef. Bueno, en fin, que me gustaría que me dieran un poquito de chance de poder, pues, un poquito, ¿no? De decir, voy a usar estas imágenes y a ver qué sale de aquí. En principio no lo voy a comentar, por lo que ya les digo, es un programa muy largo y que además no me van a dejar de ninguna de las maneras usar imágenes en principio. Vale, como ya les dije, Eduardo Casanova es conocido por ser actor y director. A mí, en lo personal, está en una mezcla entre caerme muy bien y regular, regulinchi, tirando a mal. Depende del día, depende de las declaraciones que haga. Un día dije yo, ¡Ay, qué bien! Me estaba comiendo yo una natilla de chocolate, estaba yo así con el móvil, me veo una entrevista y él, ¡Hablar de cacas es maravilloso! Porque hablar de cacas es maravilloso, y yo... ¡No era el momento ni el lugar! Bueno, Laura Londoño, actriz famosa en España por su papel en la serie de café con aroma de mujer. Vale, sí, perdón. La presentadora, Tania Yacera, sí que me hace muchísima ilusión, la verdad, porque Tania me cae muy bien. Creo que sí que me lo voy a ver, pero de manera personal, el Masterchef. Tony Moreno, que este año presentó Plan de Tarde, la 1, que eso no le interesa a nadie, aquí todo el mundo conoce a Tony por gente maravillosa. El actor Jorge San, que salió de pequeño, si no me acuerdo mal, en la película de Conan el Bárbaro. Creo que era Jorge San. Era el niño de la aldea de Conan, ¿verdad? Además que Conan se rodó aquí. Y... ¡Ay, la serie del Marciano! Era buenísima, era buenísima. Y luego tiene una película que se llama Amantes, que me recomendó mi amiga Medianoche. What the fuck, buenísima también. No sé, es que el tío ha hecho buenos papeles, la niña de tus ojos, con Penélope Cruz y con Loles León. El tío tiene unos papelazos increíbles, lo que pasa es que era un poco especialito. Palito Dominguín, mira, sí, 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 yo hace tiempo que le perdí la pista a Palito, la dejé de seguir en redes sociales porque yo me canso de seguir a la gente famosa. No sé si a ustedes les pasa, pero yo a los famosos los sigo una temporada, los dejo de seguir, luego los vuelvo a buscar y los vuelvo a seguir, y así estoy toda la vida. Artista, modelo y ex-concursante de Supervivientes de Telecinco. Luego tenemos a Miguel Diosdado. Está muy bueno, pero no sé mucho más. Álvaro Muñoz, escásico. Bueno, pues, ¿cómo no iba a saber yo quién era el escásico? Ginete y personaje del corazón. Y tan del corazón como que en este canal le he dedicado algún vídeo. ¿Por qué siempre se me olvida el nombre de la gente así? Pero bueno, en fin. Bueno, igual que Genoveva Casanova, que ya no se me va a olvidar más el nombre, porque es Genoveva Casanova. Empresaria y emparentada con la casa de Alba. Esto según sincroguía barra tv punto expansión punto com. Mira, lo de sincroguía punto com ya estaba acogido, pregunto. Bueno, como ya les digo, Sandra Gago, modelo y esposa de Feliciano López. Yo creo que con lo de modelo ya estaba, vale, esposa de Feliciano López. Me parece estupendo y maravilloso, pero con lo de modelo ya era suficiente explicación. Daniel Illescas, adivinado aquí por un servidor. Los Morancos, que me hacen mucha ilusión también, porque yo en concreto con Jorge me río muchísimo. Y Jesulín Dubrique, que vamos a ver. No creo yo que Masterchef se preste a este drama, pero bueno. Y como tampoco tengo para hacer contraste de lo que está haciendo Jesulín en Masterchef, más lo que dice Belén Esteban en Sálvame, porque como han quitado Sálvame, pero que tienen que recular porque han vuelto a llamar a Jorge Javier Vázquez. Yo no quiero meter un poco de caquita, pero no les ha funcionado quitarse Sálvame de en medio, porque han tenido que llamar a colaboradores de Sálvame, que no estén en Miami, para que se pongan en lo de Así es la Vida. Y ahora hay que recurrir de nuevo a Jorge Javier Vázquez, que tampoco es que sea mi presentador favorito de la televisión mundial, porque ese es Jesús Vázquez. Vázquez, pero no sé, a lo mejor el problema no era el Giorgi Javier. ¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor el problema es que cansáis un poquito a la audiencia y hacen falta cositas nuevas y no nos referimos a gente que no conoce ni Dios comentando el último vestido de Leticia Ortiz, echándole la bronca a la niña porque tenía el estómago suelto. No, pregunto. Bueno, pues eso ha sido todo. Esos son los concursantes de MasterChef. Lo vas a ver. ¿Te gusta MasterChef? ¿Qué te parece MasterChef como formato? ¿Crees que es de los realities mejor llevados actualmente en la televisión? ¿Crees que tiene su lado oscuro? Creo que hay muchos concursantes que dijeron cosas en plan hardcore del reality. Yo una vez creo que lo comenté aquí, hice como un momento, algo así hice yo, de momentos en que los famosos criticaron MasterChef o algo. Y si no he hecho ese vídeo y lo comenté de pasada, pues lo grabo. ¿Sabes lo que te digo? En plan las polémicas de MasterChef. Creo que hice una de las polémicas de MasterChef. No lo sé. De mi mente ha volado. El último que comenté fue el piloto, o sea, el primer programa donde salía Verónica Fork. Mi reina, mi diva, mi diosa. Así que nada, gente, que eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si van a ver MasterChef, díganme qué les parece este elenco y este reparto. ¿Tienes favoritos ya de entrada? ¿O tienes a gente que no te cae bien y que te sobra? También me lo puedes decir. Eso ha sido todo y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Chao.